En los primeros días del Buen Fin se generó una gran afluencia de visitantes a centros comerciales, tiendas departamentales y establecimientos comerciales en el centro de la ciudad que han permitido incrementar las ventas entre 50 y 100% respecto a un día normal en algunos establecimientos de acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de Mérida. En un boletín su presidente Michel Salón Francis señala que en comparación con el año pasado se registró un incremento general del 2% y aseguró que la ciudad de Mérida es desde el viernes 15 un centro comercial gigante, pues se ha visto en las diversas plazas gente de los municipios yucatecos, así como visitantes del estado vecino como Campeche y Quintana Roo. Precisó que los productos más vendidos son, en primer lugar, pantallas, seguido de línea blanca, cómputos celulares y muebles. Salón Francis aseguró que se confía en que se alcanzará la meta de casi 7 mil millones de pesos en derrame económica y hasta el momento no se tienen reportes de incidentes graves durante el buen fin y todo ha transcurrido con tranquilidad. Notivision.